Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos junto con el director de la Casa de la Cultura, Pepa Llego y Antonio Martínez, presidentes de Cinecruz Villena, para presentaros la nueva programación de espectáculos desde el Royal Opera House que se realiza en directo en la Casa de la Cultura, en el Salón de Atos de la Casa de la Cultura. Un tercer ciclo que empieza a partir del próximo lunes, día 15 de octubre, donde ahora a continuación también nos dirán qué tipo de espectáculos se van a realizar, tanto óperas como valés. Hay que agradecer al Cinecruz Villena por toda la dedicación que durante todo el año están realizando con las cartelerías que nos traen, con las últimas novedades y también con estas óperas y también dar las gracias por las maravillosas semanas de cine que tuvo lugar en agosto. También decir que el precio de las entradas también ya están a la venta y animar a toda la ciudadanía a que vengan y a que disciten tanto el bloque y el baile en el Salón de Atos de la Casa de la Cultura. También dar las gracias a los colaboradores, Bocopa, consultores y Carturales y Arquitectos que colabora con estos ciclos de Rollano Pelajado. Yo me paso a Pérez para que nos comenten. Bueno, lo que empezó como un ciclo experimental, a ver si el público respondía, se ha convertido ya en una pieza fundamental de la programación cultural de la ciudad. Somos las pocas ciudades de nuestro tamaño que mantenemos una programación de este nivel. Esto se hace porque también somos una de las pocas poblaciones en las que todavía existe un Cinecruz detrás de la programación cinematográfica que es en quien nos apoyamos para poder llevarlo a cabo. Lo hemos hecho más de una vez cuando presentamos este ciclo. Una vez se reformó el Salón de Actos de la Casa de Cultura en lo que tenía que ver con proyección digital, pues se nos abrió un horizonte nuevo, un horizonte al que no podíamos llegar por los equipos que teníamos. El hecho de que podamos recibir señal de la satélite y el hecho de que tengamos un sistema de asociación excelente y un sistema de proyección de última generación permite que podamos realizar esta temporada de ópera de valés que ahora Antonio Vicente presentará de manera más detenida pero que presentamos en tres bloques. El que presentaremos hoy va desde el próximo lunes día 15 hasta el mes de diciembre, hasta el final de diciembre, y luego habrá un segundo bloque que comprenderá desde enero antes de las Pascuas, hasta el mes de abril y luego, como sabéis, ya el día de abril a finales de julio que es cuando se proyecta la última de las óperas. Si hacemos la tercera temporada es precisamente porque el público ha respaldado la programación pensando que la ópera en sí es un espectáculo, no son espectáculos de masa y que la cultura vía satélite todavía no es algo que sea muy habitual o la gente la tenga por costumbre. A lo mejor estamos muy acostumbrados a recibir señales de satélite en la televisión, entre otro tipo de espectáculos o deportes, pero sin embargo es lo que llena la sala. En realidad ha sido una sorpresa porque yo creo que se ha mantenido una medida que a la empresa con la que trabajamos, que es versión digital, le salen los números y al cine club también, con lo cual creemos que es una oportunidad y en la que nosotros vamos a respaldar, como bien ha hecho Cochina, con la que contamos que el respaldo de tres patrocinadores que están desde el principio y que continúan. Sin más, les dejo a Antonio que os presento un poco con más detalle la aprobación. Únicamente decir que los precios se mantienen, se han significado. Ha aparecido una aprobación en la que hay un error, pero siempre voy a decir que la entrada vale 13 euros, que se puede sacar o bien etiquetear, o bien hacer reservas en la Casa de Cultura, se puede reservar y el día de la ópera o el mismo día se pueden venir a recoger y se hace una entrada para por infantil de 6 euros, que está soldado. Bueno, y para los espectáculos que se han convertido en diferido de nueve, diez nueve euros. Y os dejo con nosotros, que nos cuentan por la próxima. La aprobación. Hola a todos. Como ha dicho que los tres que hemos conseguido reducirlo con respecto al año pasado, las tarifas vienen en el programa, son las que regían el año pasado, y hemos simplificado en función también de la demanda del público, porque la mayor parte de la gente compraba la entrada el día de antes, precisamente para ahorrarse el aumento que se producía en el mismo día de taría, y hemos conseguido que la empresa al final acceda a que no se produzca ese aumento, porque el problema es que los precios los marca la empresa, y entonces será siempre de 13 euros. O sea, la diferencia con respecto al programa es que no existe la entrada del mismo día de 16 euros. O sea, comprarla anticipada, pues, solamente vale para tener mejor asiento, puesto que las entradas son numeradas, y puedes elegir la figa o la botella que desees. Destacar también, evidentemente, el precio de los niños, porque eso es importante, teniendo que nada más que millón hay un conservatorio de música y de danza, que el que los niños puedan acceder a las entradas, que no todos son apropiadas para ellos, pero la mayoría sí, pues también es importante. Y bueno destacar que la programación es, este año, la base, obviamente, de la Rueda López de la House de Londres, que tiene 11 espectáculos en directo, pero que nosotros vamos a ver solamente 10 en directo, porque, como afortunadamente hay muchas cosas en la Casa de la Cultura, pues hay una fecha. Ahora, esto no puedes elegir el día que quieras, porque viene marcado por el día que Londres dice que se transmite también, ¿no? Y en noviembre, el espectáculo de la Calla DER, que se hace en directo en noviembre, ese día, en la Casa de la Cultura, como digo, hay otra actividad que no se puede sublimir, por lo tanto, nosotros no lo podemos hacer en directo, pero sí hemos tomado la decisión de ofrecerlo al mes siguiente en diferido. Y aparte de eso, vamos a tener dos espectáculos más en diferido, que no son desde antes, sino desde el Teatro de la Escala de Milán. Si queréis, vamos por orden que sí, lo digo mejor. Empezamos, como bien ha dicho la concejal, este próximo domingo, el día 15, con Marilyn, que es un malet, con música de Frank Liz, y continuaremos el domingo 26 de octubre. Esto es una novedad también, porque normalmente este tipo de espectáculos son siempre entre semana. Por primera vez vamos a tener una ópera en un domingo. La razón fundamental es porque es muy larga, se trata de la Valkyria, con música de Richard Wagner, es la tercera o la segunda obra de la Niedra Omnivelungo, me parece, y tiene ese famoso tema de la cabalgada de las Valkyries, pero es una ópera que dura casi cinco horas. Entonces, normalmente suelen empezar a las ocho y cuarto, o ocho menos cuarto, según la duración, este domingo, ese domingo se hace la ópera a las seis de la tarde. O sea, domingo, veintiocho, seis de la tarde, la Valkyrie de Richard Wagner. Luego, el ocho de noviembre, a las ocho y cuarto de la tarde vamos a tener el primero de los espectáculos en diferido. Se trata de la ópera Aida de Verdi, que interpreta nada más y nada menos que Luciano Pagalotti. Este año vamos a tener a los tres tenores, a los tres grandes de la ópera, como son Plácido Domingo, Luciano Pagalotti y José Carrera. A Plácido Domingo lo tendremos en directo y, obviamente, a Pagalotti y a Carrera los tenemos que tener en grabaciones, como, por ejemplo, esta Aida que se realizó en el Terro de la Escala de Milán en el año 1986 y se ha remasterizado digitalmente en HD, en Solidado 25.1, para su exhibición en cines. Se lanza de manera simultánea en todo el mundo el jueves 8 de noviembre. O sea, es un espectáculo en diferido, pero que se lanza de manera como si fuese un directo. Como digo, será el 8 de noviembre. Ese mes de noviembre estaba el directo de La Valle, pero lo pasamos a diciembre. Entonces, antes de ese, tendremos el 3 de diciembre El Cascanueces, un ballet con música de Tchaikovsky, que hay que decir que fue el año pasado, el espectáculo, que el más éxito tuvo de todos cuando estos se realizaron a lo largo del año. De hecho, es un ballet clásico ya que se, como tiene motivo como ambiente navideño, se realizan todos los años. O sea, la radio que la House lo recomiten todos los años. Siempre está en la programación y nosotros ya lo hicimos el año más tarde y lo volvemos a repetir porque fue el que más éxito tuvo. Será el lunes 3 de diciembre, en víspera del puente de la construcción, a las 8 y cuarto. Y ese mismo mes de diciembre, el día 17 lunes, será cuando tengamos la oportunidad de disfrutar del espectáculo de la valladera, del ballet de la valladera, que se hace desde Londres, pero que nosotros lo veremos, como digo, en diferido. Ese es un poco, como lo ha dicho Pepe, la programación que cubre este primer programa hasta diciembre. Pero sí que es verdad que a lo largo de todo el año que viene ya tenemos programado, hasta junio, todo lo que van a ser los espectáculos que vamos a ver en la oportunidad de disfrutar. Así, el 22 de enero veremos la ópera La dama de Picas, con música de Tchaikovsky. El 30 de enero veremos la Traleta de Verdi, en directo. Ya tuvimos el año pasado una versión en diferido del Teatro Real de Madrid de la Traleta, que tuvo bastante éxito. En este caso veremos una versión en directo desde Londres, protagonizada precisamente por el plácido Domingo. El 19 de febrero veremos Don Quijote, un ballet, con música de Luz Vinclus. El 21 de marzo veremos el otro espectáculo en diferido de la otra ópera de otros de los grandes, como es José Cabrera. Se trata concretamente de la obra Andrea Chernier, con música de Humberto Jordán. Y es un espectáculo que también se grabó en el Teatro de la Escala de Milán en el año 1985, que también ha sido remasterizado para su exhibición en cine. De esta manera, muy digo, guardaré la oportunidad de disfrutar de las tres turneras de nuestra gran cena. Y en este caso, Montserrat Caballé, que no teníamos previsto perder nada de ella. Si surge la oportunidad, pues igual lo hacemos también. Y seguiría la programación el 2 de abril con La Fuerza del Destino, de Giuseppe Verdi, la ópera Fausto, el 30 de abril, de François Junot, un mixto, un ballet mixto de tres espectáculos, que tendremos la oportunidad de disfrutar el 16 de mayo y terminaremos la temporada con otro ballet. Este año lo terminamos con Swan Lake, con el Ava de los Cintas, que fue uno de los espectáculos de mayor éxito tú mismo. O sea, el año que viene, en junio, a lo menos que el 11 de junio, tendremos la ocasión de disfrutar de Romeo y Julieta con la música de Humberto Jordán. Yo creo que es una programación completísima, y tienes el programa de los directos de La Royal, que como digo, no salvo la valladera, que sea el diferido en el directo que se dedique, y lo completamos con estas grandes leyendas de los autores que he nombrado de carreras y de pavarote. Es una programación, como digo, como ha dicho Pepe, solo en base a lo que es la ópera y el ballet. Estas temporadas atrás hemos hecho otras propuestas, hemos hecho ópera infantil, hemos hecho conciertos de banda sonora de película, hemos hecho incluso un espectáculo de rock con un concerto de Prince, y sin embargo no han tenido la repercusión que nosotros esperábamos. Por lo tanto nos centramos en aquello en lo que el público sí habrá escondido, que es el ballet y la ópera. Aquí, curiosamente, la ópera suele funcionar mejor aunque, repito, el mayor éxito ha sido un ballet, el cascanueces. Pero sí que es verdad que, en general, el ballet suele gustar mucho. De hecho, hay cines que proyectan solamente lo que son los espectáculos de ballet y no la ópera. Y como decía Pepe, destacar que Villena, claro, no es solamente el público de Villena el que acude a estas representaciones, porque se hace siempre, como mínimo, a 40 km la población más cercana que emiten estos espectáculos. Por lo tanto, tienes un radio ahí de poblaciones cercanas de gente que suele acudir a la Casa de la Cultura de Villena, a estos ciclos. Pero, por ejemplo, comparando con la licencia de capital o con otras poblaciones que también no emiten, los datos de Villena son iguales o mejores. Por lo cual, a pesar de que, como dice Pepe, son espectáculos, yo creo que tenemos una respuesta muy positiva por parte del público. Y, bueno, pues la idea general es estar más o menos en la primera. Pero, ¿qué hay?